Música Abran el ojo muchachos, Carlos Castaño gritaba Llegaron dos camionetas con bastante gente armada Creo que se torció Vicente para hacerme una emboscada Mientras el jefe corría, la vaca los enfrentaba Tomó varias posiciones con su R15 y granadas Cuando vio al mono Castaño que a su hermano disparaba Carlos perdió varios hombres en esta cruel emboscada Pero a su esposa y su hija ya las tiene aseguradas En tierras americanas andan muy bien escoltadas Muchos se encuentran felices porque Castaño está muerto Aunque comentan algunos que partió para extranjero Pero aquí quedó Mancuso combatiendo en sus terrenos Tenían vistas por las fosas donde encontraron seis cuerpos Pero las pruebas que hicieron los agentes del gobierno Los dejaron en las mismas si está vivo o está muerto ¡Gracias!